Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy en Entrevista a Venevisión estaremos conversando con Tarek El-Eisami, gobernador o candidato a la gobernación del Estado de Aragua. Ya puede ser gobernador del Estado de Aragua. Bueno, bienvenido, candidato. Gracias, buenos días, buenos días a toda Venezuela y un saludo muy especial al Estado de Aragua. Bueno, este fin de campaña coincide con una situación que mantiene en expectativa a los venezolanos por la situación de la salud del presidente Chávez. Anoche se conoció cerca de las 9 de la noche un boletín que ofrecía el ministro de Comunicación e Información donde decía que la salud del presidente estaba estable y en proceso evolutivo. ¿Tiene usted información de estas últimas horas respecto a la salud del presidente? Bueno, en efecto, la noche de ayer estuvimos reunidos con el compañero vicepresidente Ejecutivo de la República, Nicolás Maduro, y estuvimos evaluando distintos temas de interés nacional hasta horas de la madrugada del día de hoy. Y podemos informar que durante el día vamos a emitir un comunicado oficial sobre los avances y el proceso de evolución y las informaciones complementarias de la intervención quirúrgica y todo lo que ha venido aconteciendo en el proceso posoperatorio. Es decir, hoy al mediodía tendremos información oficial. Es un proceso complejo, como lo informó.